Amplificar una fracción significa multiplicarle a los dos números. Primero amplificación por 2 sería 2 por 13 26, 2 por 3 6, ya está amplificado por 2, ahora por 3 la misma idea, 3 por 13 39 y debajo 3 por 3 sería 9. Y ahora por 4 igualito, 4 por 13 sería 52 y debajo 4 por 3 12 y así podemos seguir amplificando por cualquier otro número.